Y apuntas a donde yo estoy, ¿vale? Donde yo estoy simplemente, no tienes que hacer nada. Yo, por ejemplo, ahora vamos a probar a ver qué tal me pide esto, la serie, ¿vale? 500, le digo, ok, a ver qué dice. Vamos a dejar la botella aquí. No tiene emisión llevársela, ya queremos más peso, ¿vale? Vamos a decir de 500 a ver qué hace. Vale, ok, perfecto. Vamos. Vamos a ver el ritmo. Está creando el ritmo más fuerte todavía. Todavía voy a 132 pulsaciones. Tengo que ir a centro. Vamos a ver. Vamos. 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 Hola. 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 Vamos. 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 Lo vamos. No. Pero bueno. Ella va adelante. va tirando. Estamos en la recuperación. Y ella va al ritme, bueno. No se le da bien si quisiera. Solo falta que quiera. Vale, pues... ¿90 metros? Párate. Déjame. que tenemos el perro que nos va a ladrar, ya está. Aquí, este perro tiene la manía de ladrarnos, venga, ya está, ya está, y estamos a 80 pulsaciones, el entreno marca que hay que ir a 150, 160, o sea, debajo del analógico, justo, y voy a 80, bueno, ahora subimos, 99. Pero bueno, esto me va bien para hacerme el test un poquito y ver el rango que le tengo que poner, porque, ¿qué pasa? Que si yo tuviera un sitio plano totalmente, podría hacerlo a ritmo, pero como en la montaña es lo que pasa, cada vez subidas y bajadas, prefiero hacerlo a pulsaciones, porque a ritmo no podría llevarlo bien, me dice que pongo que voy a 4.30. Y tengo como ahora he subido, pues sería un poco, o me pilla de bajada, 4.30 sería muy flojo, había que ir a, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, 137 pulsaciones. Vamos a ver. Aprieto, aprieto. Nos quedan 233 metros. Sigue, sigue. Cansadilla. Venga, que nos quedan 209 metros y vamos a 70. A 78 pulsaciones. 86. Pero es porque hemos parado un momento que despejará yo. Es que había una subida y claro, no está acostumbrada a subir. Es normal. No, una cosa es correr ya a la llano y otra cosa es correr en subida. Venga. Venga, pero ahora lleva a buen ritmo. Sí. Ahora va bastante. Bueno, va a mi ritmo. El que veis que llevo yo, es el que lleva. Venga, 90 metros. A 129 pulsaciones. Un poquito más, sí, un poquito más para sí, para ver, realmente. Eso es el repechón de la cola de caballo 2. Esa es malísima. Eso es lo más muerta que hay. 29 metros. Ya estamos. 23. Venga, que ya estamos. Quintocito bueno, claro. Ya está, para, para. Ya está, ahora nos pide, ahora nos pide 200. Estamos haciendo 35 pulsaciones, nos pide 200 metros de rodar suave. Que los GPS, bueno, cuando te quepas, es algún como 178. Está ya casi quitando sin andar. 130 pulsaciones, 126 pulsaciones. Bueno. Porque es un poco, bueno, vamos haciendo, ¿no? Tranquilamente. Ahora vamos a ir al repechón aquella, a la mala. Y vamos a bajar por un sitio más bajo, ¿vale? Más bonito, ¿vale? Venga. Quítalo. Entonces ahora yo cuando pase, tú ahora ya que empezamos a ir. ¿Vale? Pero va. Vamos. Así, muy bien. Aquí la cámara. Ahí. 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 Aquí se mueve mucho. Puedo despacio. Puedo despacio. Y si no se mueve mucho, ya estaba pifando el que quiero la serie que la carga. Chámbialo. Ya. Joder. Madre mía, cómo va a quedar. Mirá, me voy yo para adelante y apuntando para adelante. Para adelante, así. Así. ¿Cómo va a hacer eso? un con la de caballo 2 con la que? un con la de caballo 2 la muerte con la de caballo 2 con la de caballo 2 con la de caballo 2 pero bueno, pues con la subrilla con la pici y... 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 bueno, bueno, vamos a parar para acá nada, para... pues la grabación va a ser una necesidad jajas, mosquitillos bueno, pues nada, vamos tranquilos vamos para abajo, la cuesta abajo y ahora subiremos por una tiradera que más baja y ya está y mira, estamos haciendo la serie a 82 pulsaciones por minuto vamos a hacer eso y hay que hacerla a 150 o 160 entre medias en ese rango mira, ahora quédate atrás quédate atrás y ahí... esta es la bajada esa que vi con la bici aquí ya es fuerte, pero ahí... miraros la pendiente que hay aquí en este rango ya está en el rango cuando hago eso sí, claro que hago, si ves que esa posición no va bien pero ves... bueno, y hace igual eso, gracias esto va, más mal, para subirlo pasa, pasa para la tercera para la tercera para la tercera para abajo podemos seguirla se ha animado a bajar rápido que sí ahora tengo que caer pero es que quiero ver como me deja al final el tiempo por la serie cuando la saca en Arapa simulando va haciendo 500 200 ahora vamos a la zona de toboganes ahora está en el periodo de descanso me parece los 200 metros de ritmo bajo pero parece que le dije que el ritmo bajo no quería está en los altos no está en el ritmo bajo no está en el descanso en la recuperación a la derecha a la derecha sí está arriba venga vamos a hacer una tomada a ver, subimos y ya está nos subimos y ya está nos subimos muy bien es que esa zona se para no está está allá... no está estamos buscando espárragos haciendo series cuidado con eso está todo dicho buscando el parro mientras andan las series es una pasada lo que hay de esparragueras pero hemos llegado un poco subiendo un poco tarde pero hay muchísimos que están enormes de altos ya, subidos un montón y entonces ya no bueno, ni sería como estilo eso no ya nos animamos todo lleno de esparragueras y hay trocitos que sí que hay pero bueno, el problema es que hemos llegado un poco tarde y está todo subido, ya quedan algunos pero la mayoría ya están demasiado grandes ya quedan poquitos están todos luego voy les cae cortados yo también soy bastante malo buscando espárragos, hay que decirlo aquí por ejemplo hay aquí por ejemplo hay pero subidos enormes ¿veis? espárrago subido espárrago subido enorme subido enorme, ¿lo ves? enorme igual subidos entonces claro el tema es que quedan pocos ya pequeños y si quedan yo no lo veo pero bueno yo vamos a buscar una tortillita para ella que quería una tortillita y luego lo vamos a buscar porque es ilusión dice una tortillita espárrago así que me parece que vamos a dejar aquí la salida bueno pues venga dejamos aquí la salida bueno me falta un poco este es bueno ¿qué? ah bueno mira otro estos son los buenos ¿veis? los que están así que han empezado y no están muy grandes aquí aquí no pero es que había unos cuantos aquí parece que hay una zona buena ¿estás grabando? sí mira claro para YouTube YouTube mira, mira, mira aquí hay bueno es uno es uno yo lo veo ¡ah! bueno este sí lo vamos a coger porque es uno en el salto es que esto en realidad yo solo cojo la parte más o menos tierna no cojo no cojo todas las naves no sé ahora con esto compensamos lo que hemos estado parados 350 metros para que van a ser no, la botella estaba estaba para acá ¿eh? la botella estaba para acá la puse yo ahí de ahí porque hay montor la puse yo venga vamos a grabar el acabar del vídeo de una vez por todas que ya le toca bueno llegada 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 parar sí sesión guardada una hora trece para hacer para hacer tres mil metros se dice pronto no, cinco mil metros cinco mil metros seis por cinco treinta más la recuperación cuatro mil y pico vale pues cuatro dieciocho sí cuatro mil doscientos creo que tenía que hacer cuatro dieciocho tres coma cuatro kilómetros hora de media flipante tres coma cuatro por la noventa y dos pulsaciones eso sí que eso sí que es control noventa y dos pulsaciones de media bueno, vamos a salirnos cuatrocientos ochenta y tres calorías vamos a salirnos a la sesión a ver si la puedo ver de otra manera diferente que quede mejor mis sesiones vamos a ver ahora dice que son una hora trece cuatro doscientos tres tres coma cuatro cuatro diecisiete minutos al kilómetro de media diecisiete minutos del kilómetro colegas máxima uy, aquí sí que hay algo raro esto no puede ser cuarenta y dos coma siete kilómetros hora ahí hay algo que falla a uno veinte kilómetros eso no puede ser se habrá noventa y dos pulsaciones de media eso sí las máximas a ciento cuarenta y seis pulsaciones al ochenta y tres por ciento de mi rango ya está cuatrocientos catorce positivos bueno pues mira demasiados positivos han salido entre que hemos subido las cuestecillas que ya tampoco están mal cuatrocientos catorce un diez por ciento de nivel medio contando cuatro kilómetros por ciento y pico bueno pues aquí lo dejamos era una a ver yo quería hacer series bien quería hacerla sin asfalto pero ya al venir con ella pues ya digo no al asfalto es peligroso no venimos aquí a la montaña no venimos a la montaña digo bueno voy a intentar hacer algo pero bueno yo me lo he pasado bien me lo he estado buscando espárragos y que al final me lo he cuenta pasarlo bien y ya está hay tiempo de entrenar todos los días madre mía que si hay días para entrenar y para reventarse de correr de sobra vale pues venga nos dejamos aquí vamos a coger el cochecito y hasta la próxima gracias